Ay, selva negra de alma virgen, mulata, piel de barro, belleza rara. Ay, fertilidad, tierra húmeda, semilla. De árboles profundos arraigaron en tu vientre. Por danzar en tus montañas entre lo sagrado y lo profano, fui mil veces condenado a vagar entre tus selvas. Entre tus selvas, entre tus selvas. Entre tus selvas. Ay, extraña luz, resplandor de luna. Relámpago de la noche, oscura claridad. Ay, gregaria antigua, canto de tambor. Tu corazón es una hoguera que arde, que arde mis tristezas. Paparay, lararara. Por danzar en tus montañas entre lo sagrado y lo sagrado, y lo profano, fui mil veces condenado a vagar entre tus selvas. Entre tus selvas. Entre tus selvas. Entre tus selvas ¡Ajá, no hay taxas! Samba negra 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 Samba negra